Mis padres eran las personas que me validaban y gracias a ellos pude salir adelante. Para una vez me dijo, vive tu vida. Es un consejo muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Me dice, tienes que hacerlo, es tu carrera, me está siempre motivando, ¿no? Y esto es tan importante. Todos pasamos por momentos difíciles. Hace tan solo un mes y medio atrás, Shakira celebraba con orgullo el cumpleaños número 91 de su padre William Mebarak, que después de haber sido hospitalizado a causa de una fuerte caída, su salud continuaba en franca mejoría. Sin embargo, se conoció recientemente que ahora el panorama parece que vuelve a oscurecerse. Y es que, de acuerdo con el periódico de Cataluña, su padre se encuentra de nuevo hospitalizado en el centro médico de Tecnón, en Barcelona, y se desconoce hasta el momento las causas de la situación. Según confirma Mamarazis, otro medio de comunicación de Barcelona, el padre de Shakira ya lleva varios días internado. Luego de haber presentado un deterioro en su salud, que se ha ido complicando durante los últimos días. Y es por eso que aseguran que tanto su esposa Anidia Ripoll como la cantante y los demás hijos de William no se han separado de él ni un solo momento. De hecho, en una de sus últimas visitas, el martes pasado 18 de octubre, se pudo ver entonces cómo Shakira se encontraba prácticamente sola y cabizbaja, vestida de negro con ropa cómoda intentando pasar desapercibida en todo momento. Incluso el equipo de relaciones públicas de la cantante estuvo emitiendo un comunicado que decía El equipo de comunicación de Shakira confirma que el padre de la cantante William Mebarak, Shadid, se encuentra hospitalizado en la clínica Tecnón Quirón de Barcelona. Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de su evolución. Cabe recordarse que en mayo pasado, don William Mebarak padeció un accidente en su casa y estuvo siendo trasladado a una clínica de Barcelona. Después también los medios internacionales indicaron que él tuvo que ser operado de emergencia debido a una serie de coágulos de sangre que se encontraron en el cerebro. Y a raíz de esa fuerte caída, el padre de Shakira también vivió momentos delicados en su estado de salud, pero aparentemente parecía ir evolucionando en su mejoría. Lo cierto del caso es que para nadie es un secreto que Shakira siempre ha estado muy al pendiente de la salud de su padre y ha estado trabajando en conjunto con él para que siempre pueda evolucionar en sus tratamientos. Razón por la cual entonces no es de extrañarse que ella se encuentre tan preocupada y al pendiente de su padre en estos momentos que de nueva cuenta se encuentra en el hospital. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.